Muy bien, iniciamos entonces, compañeros. Aquí lo veo con la máquina del cínico y les vamos informando a los demás de la opinión de los compañeros aquí en línea. Buenos días a todos presentes y en línea, siendo las 11 horas con 45 minutos del día 11 de enero del año 2022, se inicia la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Está presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Está presente en línea. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Permítame. Gracias. No se encuentra presente. No se encuentra presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. No se encuentra presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Albrete. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Está conectada en línea. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. 9 de 11, diles. Tenemos corum, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión. Y varios de los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra González Muñoz, encargada del despacho del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, número 11, de Patitlán, para que se autorice la renovación del contrato de comodato de local número 21, ubicado en las oficinas de la central camionera y o central de abastos de esta ciudad con una extensión superficial de 11 metros cuadrados, donde actualmente se encuentra la oficina del Centro de Atención de Desarrollo Rural, CADER. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Juan Enrique Carrillo González, jefe de Catastro Municipal, para que se autorice la conformación del Consejo Técnico de Catastro Municipal, de conformidad al artículo 23 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 4 y 6 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Técnico Catastral Municipal. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Compañeros en línea, Yoli, si puedes prender tu cámara, por favor. Ahí voy. De acuerdo, presidente. Gracias, compañeros. Gracias, Rosarena. Nada más, compañera Yolanda, tiene su cámara apagada, nada más para saber si su voto es a favor, si la puede encender, por favor. A favor, presidente, no la puedo prender, cámara. Ah, ya te escuché, Yoli, gracias. Manifiesta su voto a favor. Si lo puedes, Yoli, poner en el chat, también te lo agradecería. Ahora sí, a favor, presidente. Ya, ya le sentí. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra González Muñoz, encargada del despacho del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Número 11, Tepatitlán, para que se autorice la renovación del contrato de comodato del local número 21, ubicado en las oficinas de la central camionera y central de abastos de esta ciudad, con una extensión superficial de 11 metros cuadrados, donde actualmente se encuentra la oficina del Centro de Atención de Desarrollo Rural, CADER. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Para este punto, voy a subir el volumen para que la regidora Mireya nos pueda comentar un poquito. Mireya. Sí, buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. Ya se escuchan, Mireya. Sí, ok. Bueno, este, hace algunos días yo visité de manera presencial la oficina del CADER, platiqué con la ciudadana Alejandra, solicita, se renueve el convenio de comodato para seguir usando las oficinas del local 21, de la central, que está ubicado en la central camionera. Efectivamente están instaladas las oficinas del mercado. Atienden a más de 4 mil campesinos o agricultores, no solo del municipio, sino también de la región. Este, pues llevan varias, que ya sea, este comodato, la renovación, sería por el tiempo que dure esta administración. En el convenio de comodato, por ahí, se les anexó en el correo que se les envió, la cláusula séptima, menciona que el costo de la luz y del agua lo paga la secretaría o la misma oficina. Y, este, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Es cuándo, presidente? Para leerlo, nada más para ver las cláusulas de lo que viene siendo al mantenimiento y a las mejoras. Sí. Será por parte de nosotros, será por parte de las... Damos el tiempo para leerlo, y si la regidora Mireya tiene información, si nos la puede compartir, sobre quién se va a encargar del mantenimiento del... Si quedará para nosotros, o se les llevará en cuanto termine el comodato. ¿Qué cosa, perdón? Las mejoras que le hagan a la asociación. ¿Las mejoras de las oficinas? La oficina está... Perdón. La oficina está en condiciones óptimas para trabajar. Este... Lo que es el mobiliario que se tiene ahí, pues es del CADER. Si en su momento dejaran de usar la oficina, todo lo que es el mobiliario, pues les pertenece a ellos, se lo llevarían. Lo único que no está en óptimas condiciones es la pintura. Un poquito de humedad en la parte inferior de las paredes, pero sería el único... Que actualmente ahorita lo que presenta la... La oficina de daño. Es algo sencillo en el tema de pinturas, y en el mismo convenio, en alguna de las cláusulas, no recuerdo el nombre, habla del mantenimiento, ¿y a quién le corresponde? Está en... Algo aparece en la cláusula segunda, por si gustan checarlo. ¿A principio o a la misma dependencia? ¿Son 100 metros cuadrados? 100. ¿100, no? Regidora, nada más una pregunta, regidora Medellas, si le compete al municipio en mantenimiento o a la dependencia. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, regidor. Sí, con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. Sí, en la cláusula segunda, la verdad yo no le entiendo a la redacción. No sé si pudiera ser sujeta de mejora. Si me permiten, se los leo. A ver si ustedes la entienden. Dice, segunda, destino, uso y mejoras del bien objeto del comodato. El comodatario se obliga a destinar el bien inmueble que se le proporciona en comodato de acuerdo al bien estipulado en la cláusula anterior. En caso contrario, el bien destinado volverá a ser parte del patrimonio del comodante, debido a que el bien en materia del presente contrato fue entregado con tal fin sin necesidad de resolución judicial. No sé, pues no habla de las mejoras, ni habla del objeto, ni habla de del uso, no sé. Como que ahí sería sujeta de una mejora ahí en la redacción, porque sí, como que no está muy preciso ya en el nuevo contrato. Es mi opinión, ya que lo hubiera el área correspondiente. Sí, presidente. Esta sería una cláusula de motivo de rescisión del contrato de comodato. O sea, si no se le da el uso destinado por el cual se está otorgando la autorización por parte del Pleno del Ayuntamiento, pues obviamente se regresará al Ayuntamiento. entonces esta es una cláusula o una un objeto de poder rescindir este contrato, pero no habla de las mejoras y eso no importa. O sea, si nosotros vamos a hacer las que vamos a hacer las mejoras, hay que ponerlo. Y si van a ser ellos, pues también que se pongan. En el dos párrafos abajo menciona, dice el comodatario acepta, reconoce y se obliga a solicitar la autorización y licencia municipal para hacer cualquier modificación, remodelación y o mejoras a las instalaciones otorgadas en comodato previo en el visto del Pleno del Ayuntamiento y supervisado por la Dirección de Desarrollo de Obras Públicas o a quien el Pleno designe. Sí, es una autorización para, se le puede hacer modificaciones, pero ¿quién nos va a hacer nosotros o ellos? O sea, ¿quién nos va a hacer? ¿Quién nos va a hacer? ¿Quién nos va a hacer? Ahí dice. Bueno, aquí dice el comodatario acepta, reconoce, se obliga a solicitar autorización, si se obliga a solicitar autorización, quiero pensar que es porque ellos lo van a hacer. Ah, sí, pero por parte del dinero de la que se puede hacer. A mí me da a entender el regidor aquí la cláusula que sí, que solicitan la autorización y es con la, con el visto bueno de obras públicas, o sea, que revise obras públicas lo que van a hacer y sería que ellos lo presentan. Es lo que a mí me da a entender, igual lo podemos especificar un poco más, pero es lo que la cláusula a mí me da a entender. Acepta, reconoce y se obliga a solicitar autorización y licencia municipal para hacer cualquier modificación, remodelación y o mejoras a las instalaciones otorgadas. ¿Se le puede agregar que el costo del mismo será por parte de la Secretaría de la CEDE? O sea, ahí quedaría más explícito. En esta cláusula, pues no. Sí. ¿Se le va a agregar ahí mismo en este último párrafo que mencionas? Los, los gastos, los gastos de alguna modificación o remodelación correrá por parte de la SADER. Gracias. Entonces, agregaría en la cláusula segunda, después del último párrafo que habla del comodatario, agregaría que los gastos de dicha remodelación o modificación correrían por parte de la SADER. ¿Alguna otra duda o aclaración? Muchas gracias. si no hay otra aclaración. ¿Te quieren tiempo para terminar de leer el documento? Muy bien, muchas gracias. Si no hay más aclaraciones, les solicito levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Me hables? Yo leí de acuerdo, presidente. Compañeros en línea, les pido igual mantengan su mano levantada. De acuerdo, presidente. Sí. La regidora Mireia se manifiesta a favor, la regidora Rosadriana a favor y la regidora y la regidora Yolanda también se manifiesta a favor. Muchas gracias. Se apura por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario, que sea el punto número cuatro. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos de Parque de los Maestros, Unidad Administrativa Morelos, Delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del ciento tres al ciento diecinueve de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, comentarles, el punto es para que se autorice la comisión subir al pleno de ayuntamiento la convocatoria para la concesión de los baños públicos del Parque de los Maestros, la unidad administrativa Morelos y la delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo de la presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad a lo que establece el artículo del ciento tres al ciento diecinueve de la ley de gobierno y la administración pública municipal de estado Jalisco, y bueno, ahí tienen la lista de los estanquillos y baños públicos, solo antes comentarles que el capítulo tercero de la ley que acabamos de mencionar habla sobre el tema de las concesiones de bienes y servicios públicos municipales, solamente le leo el artículo ciento tres que dice a la letra que los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios de seguridad pública y policía preventiva municipal, así como de los bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en los términos de la ley de la materia, previa autorización del ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de concesión y demás leyes aplicables. Esto se viene haciendo desde la administración pasada, desconozco antes de la administración pasada si así lo hacían, pero lo iniciamos la administración pasada y se pide que la aprobación sea por un año, pero en este caso como ya estamos casi a mediados de enero, la sesión va a ser el de mañana, perdón, de este jueves en ocho, estamos pidiendo que sea a partir del primero de marzo hasta el 30 de septiembre de este año. Ya en octubre analizar otra, o más bien en septiembre analizar cómo están funcionando los estanquillos, obviamente se hacen contratos con a las personas que se les asigne el mismo, donde viene una serie de requisitos que hay que cumplir, revisando cómo están trabajando los mismos, se lanza otra vez la convocatoria para que sea del primero de octubre de 2022 al 30 de septiembre del 2022 al 30 de septiembre del 2023 y así sucesivamente. Actualmente les comento que no todos estos estanquillos están funcionando, incluso me di a la tarea hace un par de semanas junto con el jefe de la unidad deportiva Miguel Ángel Hernández a visitar cada una de las unidades deportivas y revisar en qué condiciones están los estanquillos y bueno les platico que pues prácticamente en todas las unidades deportivas tenemos la misma problemática donde se encuentran los estanquillos. requerimos de seguridad pública de mayor presencia de elementos de seguridad pública sobre todo en aquellas unidades que los fines de semana tienen eventos deportivos ya que hay problemas en todos de vandalismo drogadicción alcoholismo e incluso actos inmorales eso pues lo dejo en la mesa para que se tomen las medidas por ejemplo en la unidad deportiva los conejos no se cuenta con estanquillo incluso esa unidad ni se cobra el ingreso a las instalaciones ya que pues es problemático el área habrá que revisar si se convierte incluso en algún parque en lugar que sea unidad que no está funcionando como unidad en la unidad deportiva el pipón si cuenta con un estanquillo quien está ahí lleva aproximadamente siete años con el manejo del mismo en la unidad deportiva el tablón también cuenta con un estanquillo quien está ahí lleva aproximadamente seis años con el mismo en la unidad deportiva colonia del carmen si cuenta con un estanquillo pero no tenemos en sindicatura ningún registro de que se haya otorgado también es para darle esa formalidad en la unidad deportiva morelos también tenemos un estanquillo tiene 12 años la persona que está trabajándolo en la unidad deportiva hidalgo tenemos tres estanquillos uno tiene cinco años ya con el mismo otra tiene 11 años y otra 18 años entonces también pues comentarles que salvo la buena opinión de ustedes una vez que que tengamos todas las solicitudes pues creo que tendrán que darle el derecho pues a los que ya tienen mayor número de años en el mismo pero que haya cumplido con los requisitos que la convocatoria dice que vamos a leer y también que tenga el estanquillo funcionando correctamente tenemos el problema y eso es lo que queremos en esta administración atacar ese problema de la venta de bebidas alcohólicas que se pasan los horarios que incluso hay personas que se meten con sus cartones de cerveza y pues son cosas que no no están permitidos entonces a quien se le dé la concesión del estanquillo pues se hablará antes de firmar el contrato se hablará de que se tiene que cumplir cabalmente lo que dice el contrato si no pues se va a tener que retirar el mismo y bueno comentarles que los estanquillos que van a estar en esta convocatoria es la de la unidad deportiva Roberto Estrada Zamora los tres estanquillos de la unidad deportiva Miguel Hidalgo el estanquillo de la unidad deportiva Los Viveros de la unidad deportiva Morelos la unidad Juan Martín del Campo la del Tablón la Benjamín Pérez Mendoza la de Hacienda Popotes estanquillo y baños públicos de el centro recreativo Presa del Jihuite estanquillos de la unidad deportiva de la delegación de Capilla de Guadalupe de la delegación de Capilla de Milpillas los baños públicos de la unidad administrativa Morelos los baños del parque de los maestros y los baños públicos de la plaza principal de la delegación de Pegueros obviamente tenemos más baños por ejemplo aquí en la casa de la cultura en la central camionera los que no vienen aquí es porque el gobierno municipal es el encargado de dar servicio y mantenimiento a los mismos por eso es que no están aquí incluso en la ley en la ley de ingresos pues nada más vienen estipulados estos estanquillos y estos baños vio la misión pasada comentada bueno ver la posibilidad en su momento de que también estos baños fueran concesionados habrá que revisarlo para la siguiente propuesta ley de ingresos del 2023 y ponerlos digo creo que no está por demás también que participen en la concesión y que particulares los tengan bien pues en buenas condiciones para el uso con dignidad de las personas que lo utilizamos ¿no? la convocatoria dice así H Ayuntamiento de Morelos Jalisco a través de la sindicatura municipal de este honorable ayuntamiento convoca a la ciudadanía en general con la finalidad de concesionar los baños públicos parques de los maestros unidad administrativa Morelos delegaciones y estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas de este municipio y sus delegaciones que se describen a continuación que son los que ya les leí dicha convocatoria se sujetará lo siguiente firmar el compromiso que se compromete a lo siguiente cubrir los gastos de mantenimiento cobrar lo que marca la ley de ingresos de este municipio para el cobro del servicio de baños públicos las solicitudes con sus documentos anexos documentos en copias simples serán las bueno las solicitudes serán acompañadas con los documentos anexos en copias simples que son INE comprobante domicilio dos referencias personales mismas que se recibirán en la oficina de sindicatura el plazo de recepción de las propuestas será de 10 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria es decir si lo tienen a bien aprobarlo hoy y lo tenemos a bien de aprobar una sesión de ayuntamiento de este jueves en 8 pues prácticamente al siguiente día se lanza la convocatoria el plazo de la concesión será del 1 de marzo del presente año al 30 de septiembre del presente año el procedimiento de apertura de las solicitudes y adjudicación se llevará a cabo en sesión de la comisión de hacienda y patrimonio la adjudicación será para el participante que cumpla con lo antes mencionado tanto la convocatoria como el contrato de concesión respectivo se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la ley de gobierno de la misión pública municipal del estado de Jalisco en términos generales esto es mi solicitud y obviamente cualquier duda comentario aquí estoy a sus órdenes muchas gracias síndico me gustaría a mí agregar nada más aquí en el punto entonces que hasta el 28 de febrero continuarán quienes ya los estaban trabajando hasta el 28 de febrero irá a la nueva convocatoria muchas gracias alguna observación o comentario adelante gracias presidente nada más una pregunta si va a ser así la convocatoria vamos a tener cientos de participantes va a tener algún costo o sea va a tener que ser con algún ingreso o sea para ofertarlo o cómo va a ser o sea es ofertar una cantidad de dinero o cómo va a ser no regidor no no se ha hecho de esa forma es quien cumplan los requisitos y no podemos pues es que no está subasta vamos y bueno la ley de ingreso viene de los costos que por cierto habrá que trabajar en esos costos para la forma porque están unos muy arriba otros muy abajo hay estantillos que son productivos y están tienen un costo muy abajo es que no está la lista no está la lista de los precios de los tanquillos no está pero si quieres proporcione una cuenta con mucho gusto está la ley de de año de 2022 es que tendría que ponerse la convocatoria para que los ciudadanos vean el costo por eso yo pregunto que si va a ser pues una subasta o algo entonces ya lo tienen ahí entonces para agregarse a la convocatoria para quienes quieran participar vean si les es adictuable o no o sea sacando ah se anexan ok no es un costo para participar sino es el costo que se cobra mensualmente y hace como no viene entonces para agregarlo nada más para que los ciudadanos se den cuenta cuál es el costo mensual que tendrán que erogar si son titulares de esa concesión entonces que se agregue por favor en la convocatoria este el apartado la ley de ingresos donde dice cuál es el costo mensual de los estanquillos y de los baños eso es yo lo que yo pediría pues para que los ciudadanos estén enterados no sé si se pueda o no si se puede exactamente y si efectivamente el regidor van a llegar solicitudes varias de un estanquillo específico y ustedes tendrán que definir la comisión a quienes se va a entregar ok está bien presidente y trabajar insisto muchos estanquillos de esto les comento no están funcionando porque no porque no es negocio así tal cual y habrá que revisar este más o menos en julio o agosto que es que tendremos que trabajar la propuesta de ley de ingresos 2023 estos temas y como les comentaba otros estanquillos extrañamente están en ningún lugar la diferencia entre uno y otro es demasiado en el contrato se establece de cualquier forma en el contrato se establece o podemos manejar ahí el que menos paga el estanquillo y es redituable ¿sabes qué? entonces los gastos de energía eléctrica pues paga el interesado en otros no o sea el contrato dice que el arrendatario tiene que pagar la energía eléctrica y en la realidad según la información de unidad de las propinas no es así lo paga el gobierno municipal ¿sabrá que todos esos temas? ¿sabrá que el contrato el contrato es la institución en la visión del mismo? de hecho en la convocatoria podemos poner eso licenciado que quien resulte beneficiado de la convocatoria tendrá que hacerse cargo de los de los servicios pues de energía eléctrica porque de agua potable pues me imagino que ahí no es para consumo de hecho viven en el mismo contrato y en el tema de servicios la arrendataria está obligada a contratar y cubrir por su cuenta el costo del servicio de energía eléctrica y la contratación del mismo así mismo está obligada a contratar el servicio de recolección de residuos sólidos no peligrosos es con la oficina de la cartera de su público de este municipio queda libre de responsabilidad por tales conceptos durante el plazo del contrato el arrendador queda libre de responsabilidad por tales conceptos durante el plazo del contrato y a su vez la arrendataria o arrendataria los antecedentes documentos datos y elementos para la contratación e iteración de los retiros y servicios así como para cualquier plan necesitario para que el inmueble sea utilizado para los propósitos del contrato y el arrendador gestione y mueble a las actividades mencionadas en el presente documento tenemos información también que hasta subarenadas en la lucha o llevaban los impugniles para ciertas las actividades que no están permitidas pues hay que regresar y ser claros con las personas que van a entrar sería con todo este secretario también poder agregar una copia de ese contrato a la convocatoria para que la gente también revise pues las cláusulas de las mismas para que esté enterado cuáles son sus obligaciones y a qué derechos tienen ok o sea mi propuesta sería esa si que sepan cuána propuesta y a qué estoy prometiendo exacto muchas gracias nada más una aclaración bueno lo que mencionó el regidor Gerardo y de Roberto si se le va a dar prioridad en este caso a quienes los están trabajando siempre y cuando cumplan con todas las requisitos que marca la convocatoria o lo que se mejoró ahorita que preguntabas aquí presidente con todo respeto si se le va a dar preferencia a los que ya las tienen pues si reúnen los requisitos para qué lanzamos una convocatoria o tiene que ser forzoso la convocatoria lo que pasa es que así lo marca la ley la ley es correcto por eso se lanza la convocatoria si entiendo la lógica regidora de su comentario pero pues también marca la ley que hay que lanzar una convocatoria y para hacerlo para hacerlo transparente claro sobre todo que cumplir con la ley yo entiendo que no existe ese derecho de preferencia pero pues también entiendo que hay gente que tiene muchos años dedicada a este negocio y lo cuida la mayoría de la gente lo cuida y está al pendiente de que esté bien el espacio ¿no? de acuerdo con eso muchas gracias adelante regidor Francisco bueno con su permiso yo nada más unas dudas ya me aclaraste algunas por ejemplo el baño de San José de Gracia pues yo creo que lo administramos nosotros ¿no? entra en ese ¿y qué pasa con la unidad deportiva de Pegueros? también creo que tiene un estanquillo y así se me viene a la mente los baños del Parque Bicentenario ¿cómo están esos? ¿los administra también el ayuntamiento? porque ahí son bastantes baños sobre todo cuando va el tianguis textil y se abre los jueves y domingos sí es correcto los baños del Parque Bicentenario los administraremos yo también estaría a favor de que se posicionara si nadie interesa presentamos nosotros perdón gracias sí como comentaba los baños del Parque Bicentenario los maneja el gobierno municipal que no estaría mal pensar en la concesión junto con los de la Casa de la Cultura y bueno los que no los que manejemos nosotros como gobierno eso eso lo podemos ver en la próxima sobre todo ustedes como comisión en la próxima análisis de la propuesta de ley de ingresos 2023 si se concesiona o no porque no está en la ley de ingresos y en el tema de pegueros nada más vienen los baños no no el estanquillo regidor pero de la unidad deportiva porque si hay uno creo que si hay uno entonces este sin problema me doy a la tarea de verlo con el delegado de cómo está incluso ir a físicamente a revisar de cómo está trabajando ese estanquillo si porque creo que es lo mismo la venta de alcohol y todo eso si de hecho obviamente hay horarios no se están cumpliendo esos horarios les comentaba que gente que mete sus bebidas alcohólicas si es un problema si es un problema sobre todo los fines de semana cuando hay eventos deportivos por lo que si considero importante que por lo menos los fines de semana que hay eventos deportivos mandar a a un elemento o sea pública digo mínimo está la presencia del elemento o sea pública que que impone cierto orden cierto respeto y la la otra pregunta es se tiene pensado porque creo que no se les obliga a los concesionarios el tema ya de las modificaciones hay algunos baños sobre todo por ejemplo el de Morelos la unidad administrativa que que ya está muy corroído destrozado y luego como les toca el mantenimiento lo que hacen es empezar a soldarle tubos para mantener de pie este la división y ya se vuelve hasta peligroso de que personas adultas se vayan a caer si se tiene pensado eso hacerlo por parte del municipio o o también en algún momento eh concesionar la las modificaciones no sé muy buena observación mira en el contrato viene una cláusula sobre mejoras al inmueble la cláusula dice la renda el arrendatario la arrendataria podrá realizar por su cuenta a su costa las mejores las mejoras menores adicción adicciones o divisiones interiores y exteriores que estime convenientes para lograr el mejor aprovechamiento del inmueble para cumplir con los propósitos establecidos en el contrato y o cumplir en todo momento con la legislación aplicable una vez terminado el contrato todas las obras de carácter permanente quedarán en beneficio del arrendador y sin derecho de ser tomados como rebaje de renta y o a exigir indemnización alguna para la arrendataria por dichos costos entendiéndose para el contrato que las obras de carácter permanente son aquellas que en términos generales modifican la estructura originada del inmueble o se encuentren empotradas o fijas al mismo formando parte integrante del inmueble y por consiguiente no pueden separarse sin menoscabo del mismo la arrendataria o arrendatario pueda retirar y disponer de todas las obras o instalaciones de carácter no permanente en otras comisiones sobre este tema se comentaba sobre el tema de que el dinero que ingresara de los estanquillos y los baños fuera para mejoras de los mismos si todos los estanquillos y baños se arrendaran tuviéramos un ingreso mensual de 22 mil 472 pesos anual de casi 270 mil pesos mismos que pudieran utilizarse para la mejora de esos espacios pero coincido regidor si hay espacios que híjole si están si están tristes y yo lo comentaba en comisiones de estos temas los de la central camionera por ejemplo que es el gobierno y es el primer la primera imagen de un turista de un visitante a nuestro a nuestro municipio y se quedan podrán estar obviamente limpios su cabrón su agua bien pero las instalaciones ya requieren de mejoras fuertes es otra asignatura pendiente ahí y yo ya una más última pregunta este en la en la convocatoria habrá digo a lo mejor es es un tema de ser más claro habrá algún punto que podamos poner que cada estanquillo o cada baño público se puede solicitar por separado porque así de bote pronto se pareciera que estamos como concesionando todos todos juntos o en algo que especificar que en la solicitud nos digan a qué estanquillo o qué baño se refieren si me explico no si totalmente es correcto dice las solicitudes con sus documentos anexos y entramos directamente a los anexos pero no no definimos como el formato de solicitud para que no se después digan ay yo te lo pedí no pero cuál me pediste no vemos por si no tiene razón nada más para que quedara más clara la lectura si es correcto si yo solicito quiero participar para el estanquillo número 3 de manera deportiva Miguel Hidalgo si no 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 es a ver cuál me dan obviamente les aseguro que va a haber algunos que van a quedar sin ninguna solicitud y pudiera ofrecer se pudieron ofrecer a aquellas personas que quedaron sin algún estanquillo que hicieron pero si si es una muy buena observación o sea indicar a cuál quiero participar que menciona Gerardo de que a lo mejor alguien que tiene 16 años nada más manda sus papeles y da por sentado que está participando por su mismo estanquillo pero que mejor aclare a cuál estanquillo en algún punto o aumentar un punto de la solicitud deberá de tener los datos completos la domicilio teléfono y a qué estanquillo se referencia claro porque si vienen los documentos anexos pero no los datos es nada más esa mi aportación muchas gracias gracias regidor comentarles entonces se agrega en las especificaciones de el punto y algunos en la convocatoria en el punto se agrega que hasta el 28 de febrero continúas quienes están atendiendo los estafillos hasta este momento agregar en la solicitud que se especifique el espacio de interés de la persona que solicita agregar los costos mensuales en la convocatoria agregar el contrato de la convocatoria también y de igual forma comentarles yo también estoy de acuerdo en revisar los demás estanquillos y baños públicos que están en el municipio que no están todavía concesionados para ver cuáles se pueden concesionar creo que sería un tema que tendríamos que pasar con el regidor Arturo a la comisión de servicios públicos para que lo pueda trabajar ahí directamente con el director y jefes adelante regidor Arturo con su permiso presidente nada más una duda referente a lo legal y a lo que mencionan de cómo viene redactado el contrato si es lo mismo concesionar que arrendar porque veo que ahí no dice concesionario ni ni o sea no sé si sea lo mismo según yo creo que no pero sería cuestión de precisar esa parte ¿no? si la ley de concesión aquí viene el reglamento lo checa si es muy super no no inclusive yo creo que si hay que revisar esa parte aclararla inclusive se podría cambiar el giro a un convenio de colaboración también dependiendo de las especificaciones que estamos dando es el como dice el regidor Gerardo es conceptos muchas gracias síndico ¿alguna otra pregunta comentario? compañero Rosariana Mireya Yolanda ¿alguna pregunta o comentario? no presidente aclarar nada más bueno dada la pregunta del regidor Arturo el punto menciona que es para una concesión eso es lo que vamos a aprobar nada más aclarar ahí es una concesión acá el contrato si de arrendamiento entonces nada más revisar conceptos adelante regidor el contrato también será una concesión no puede ser un contrato de arrendamiento con una concesión tendría que hablar del contrato también de una concesión o es arrendamiento o es concesión entonces el contrato ya el síndico junto con el jurídico valorará checará eso pero nada más cambiar las palabras de arrendamiento por concesión pues modificar ese tipo de redacción nada más es correcto sí regidor sólo aclaro que la solicitud del punto es para una concesión no para un arrendamiento ajá muy bien muchas gracias muchas gracias le solicito levanten su mano si están de acuerdo en la palabra del punto expuesto compañero se línea compañera yolanda si puede manifestarlo por favor de acuerdo presidente muchas gracias compañera se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número cinco solicitud por parte del ciudadano Juan Enrique Carrillo González jefe de Catastro Municipal para que se autorice la conformación del consejo técnico de Catastro Municipal de conformidad al artículo veintitrés de la ley de Catastro Municipal del estado de Jalisco así como los artículos uno cuatro y seis del reglamento para el funcionamiento interno del consejo técnico de Catastro Municipal el consejo técnico quedaría conformado de la siguiente manera número uno presidente municipal licenciado Miguel Ángel Esquivia Regidor comisionado ingeniero Oscar Ornelas Martín encargado de la hacienda y tesorero municipal licenciado Atanasio Ramírez Torres jefe de Catastro Municipal licenciado Juan Enrique Carrillo González invitado por el consejo técnico de Catastro Municipal de Azteca licenciado José Luis Gómez Martín colegio de arquitectos en representación de los propietarios de fincas urbanas y del sector agropecuario el arquitecto Gerardo Larios Torres comisionado colegio de notarios de Jalisco el licenciado Rubén Barba Hernández consejo intergrupal de evaluadores arquitecto Antonio de León de la Mora el representante del del comité el ingeniero Juan Pedro Delgadillo Jiménez invitado por el implante del consejo técnico de Catastro Pedro Paul Flores Navarro invitado por el consejo catastro de perdón consejo técnico de Catastro Municipal de Obras Públicas arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Maez invitado invitado por el consejo técnico de Catastro Municipal ordenamiento territorial y urbano arquitecto David Martín del Campo Plasencia presidente de la cámara nacional de comercio de Tepatitlán el biólogo Juan Carlos Huerta Oviedo presidente de la asociación ganadera de Tepatitlán ciudadano José de Jesús bueno J. Jesús Reynoso Flores es cuanto señor presidente muchas gracias regidora nada más aclarar en el regidor comisionado es el regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento solicito su aprobación para darles toda la voz al licenciado Juan Enrique Carrillo jefe de Catastro Municipal están de acuerdo sí muchas gracias adelante licenciado gracias señor presidente y gracias señores regidoras pues de acuerdo al fundamento que acaba de leer la regidora Lolis este se tiene que conformar el consejo para llevar a cabo la evaluación y nosotros presentarlo a su vez al consejo estatal y el consejo estatal le dará seguimiento y lo presentará ante los diputados para que se aprueben los valores del próximo año entonces es el motivo de acuerdo al fundamento que digo ya no lo vuelvo a leer ya se los me dio al secretario para conformar este consejo municipal muchas muchas gracias licenciado alguna pregunta comentar adelante regidor francisco bueno con su permiso algunas dudas este no no de las personas conozco a pocas personas y no no pongo en duda su capacidad sino de de la el criterio para la conformación este bueno por ejemplo en el tema del el número seis el colegio de arquitectos en representación de los propietarios de fincas urbanas y del sector agropecuario yo creo que el colegio arquitecto el colegio como tal si puede ser un representante de las fincas urbanas ya el sector agropecuario podríamos buscar a otro representante pero me llama la atención o más bien lo que hemos utilizado en los demás consejos es que siempre el propietario es el presidente del colegio y ya el colegio nombrará a un suplente si en caso de que tenga alguna especialidad o que no pudiera venir el presidente yo creo que lo correcto sería en este caso de que el propietario o la invitación se le haga al presidente del colegio no podemos invitar a un arquitecto solamente por ser colegiado son dos 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 cosas distintas ¿no? y claro el mismo presidente podrá nombrar ya sea el arquitecto Gerardo o a cualquier arquitecto del colegio a través de un escrito como suplente ¿no? para darle la formalidad de la relación institucional colegio gobierno ¿no? esa es una de mis sugerencias y yo separaría el sector agropecuario porque de todos modos estamos invitando al presidente de la asociación ganadera ¿no? para no para cumplir los requisitos no en un solo punto ¿no? igual el mismo el mismo caso que yo comento del colegio de notarios de Jalisco yo no sé o sea podría cuestionar por qué el licenciado Rubén Barba no por ser el licenciado quiero aclarar sino por qué no otro notario o si el colegio de notarios de Jalisco lo designa a él no sé si me explique ¿no? que podamos tener el respaldo porque el día de mañana nos quitamos una bronca de que venga otro notario y nos diga oye ¿por qué? porque está él y no yo ¿no? entonces para tener el respaldo que sea el colegio de notarios quien lo nombre y que nombre a un suplente ¿no? igual en el tema de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción mismo caso no sé si aquí hay una delegación o también yo preguntar ¿por qué la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y no el Colegio de Ingenieros Civiles que han estado participando en otras en otras comisiones ¿no? y luego en el punto 11 y 12 creo que aquí tenemos que ordenar los diferentes porque ordenamiento territorial su jefe inmediato es obras públicas si le hacemos la invitación a los dos pues estaríamos como invitando al director y a la jefatura ¿no? creo que tendríamos que invitar solamente a obras públicas y como suplente esté el jefe de ordenamiento territorial quien pueda estarlo cubriendo porque la invitación o es a directores o es a jefes o es a coordinadores aunque tenga que ver yo entiendo ordenamiento territorial pero el carácter en este orden del organigrama pues se pueden hasta contrapuntear y son miembros del mismo de la misma dirección y finalmente este yo proponer que se integre al consejo de participación ciudadana o sea que pudiéramos integrar a alguien del consejo de participación ciudadana para que también haya como ese vínculo con la sociedad y se estén enterando de los acuerdos ese sería puede ser el presidente o un suplente que la ventaja es que se puede nombrar a un suplente y así cubriríamos incluso el tema de la representación de propietarios como doble representación pues pero los ciudadanos ya estén presentes a través de este consejo y bueno podríamos seguir aumentando más personas que creo que tampoco es ser un consejote ¿no? y yo solicitar presidente si es posible integrarme me interesaría integrarme como representación proporcional al consejo si fuera posible serían mis observaciones gracias gracias regidor licenciado quiere contestar sí gracias voy a ver por cuál inicio señor regidor Francisco ¿verdad? pero la primera número uno la primera en el número seis del arquitecto Gerardo Larios pues efectivamente tenemos la invitación que les giramos al colegio y ellos nos proponen a Gerardo Larios sí están hechas las invitaciones gracias por su preocupación sí les corrimos el traslado a todos igual en donde me dice el sector agropecuario aquí mismo en el punto catorce por eso estamos invitando al presidente de la asociación ganadera si lo separamos la asociación ganadera en virtud de que pues ellos son los que poseen los predios rústicos en nuestro municipio las unidades de producción y es por esto que están ahí está invitado donde decía usted en el punto seis que dice del sector agropecuario y lo pusimos en el punto catorce ¿verdad? nada más sería borrarlo borrarle eso del sector agropecuario y pasarlo y pasarlo al punto catorce gracias igual en lo que comenta en el punto número siete licenciado Rubén Barba Hernández también tenemos la invitación que se giró al colegio de notarios y ellos designaron al licenciado Rubén Barba Hernández si están ellos se corrió la invitación como debe de ser posteriormente usted nos habla de la CEMIC ¿la cuál? la 9 representante de la Cámara Americana de la Industria de la Construcción igual corrimos la invitación y pues ellos son los que nos proponen que sea el ingeniero Juan Pedro Delgadillo están corridas las invitaciones y están aceptadas y ellos son los que nos propusieron que fueran esas personas si gusta pasarlas a los compañeros las invitaciones por favor igual si en su momento no se anexaron es por la protección de la información de los datos personales que vienen ahí de ellos ¿verdad? y bueno creo que queda solventada las dudas o los comentarios que hizo el regidor Francisco gracias gracias regidor tengo yo otro comentario bueno comentó el regidor Francisco también respecto al director por ejemplo de obra pública y al jefe de ordenamiento territorial estoy de acuerdo o sea los dos pertenecen a la misma dependencia sin embargo la convocatoria los contempla a los dos la convocatoria está haciendo en base a ley contempla a los dos contempla en el inciso j señor presidente del artículo 23 de la ley ahí menciona pues las personas que tengan el conocimiento del uso de información territorial y obra pública los está contemplando por eso se hace la invitación a los dos yo estaría de acuerdo y no invitar al consejo participación como dice el regidor y tampoco tengo inconveniente que el regidor se incluya más sin embargo no sé si revisando el artículo licenciado si la ley deja abierto o permite la integración a invitados o más personas así es si lo hace y en el artículo 9 del reglamento municipal también ahí queda abierto dice para que de acuerdo al artículo 23 de la ley el presidente del consejo hará libremente la designación correspondiente de personas afines a las actividades de cada sector es el artículo 9 del reglamento municipal adelante regidor de hecho el propio consejo es que faculta para poder integrar más personas pues el presidente si habla aquí el artículo 9 lo que hace referencia licenciado pero en el en la en el inciso J del artículo 23 por las personas que el consejo considere conveniente invitar a participar por sus conocimientos y se reconocía la sorbencia moral una vez me imagino que conformado el consejo ya podrán invitar a las personas que ustedes consideren y bueno ya se valorará la propuesta que hace aquí el regidor Francisco de integrarse a este consejo pero es una vez que se conforme el mismo y que ustedes lo acepten pues pero si están autorizados ustedes para que aceptara al regidor Francisco entonces sería integrar primero el consejo tal y como marca la ley reglamento para después poder integrar más pero en ese sentido a todos los que dicen invitados no se les tendría que integrar ahorita o sea ni a la TEPA ni a Obras porque en ese sentido del comentario del regidor Gerardo si así es a todos los que iban invitados es posterior a la conformación del consejo perdón regidor Francisco no lo escuché en ese sentido que el comentario del regidor Gerardo los que vienen como invitados por el consejo se tendrá que integrar hasta después es invitar hasta después de integrado el consejo como es el caso de Aztepa de Obras Públicas del BIM Plan de Ordenamiento Territorial en ese 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 sentido va porque el artículo 23 sí es claro y te dice quiénes son los que deben integrar este consejo dice que se podrá integrar o sea no no es limitativo y pues si habla de los sectores industrial comercial y empresarial esos sí están ahí pero los invitados los invitados o sea es una vez que el consejo esté conformado y que considere conveniente aquí es el número empezando con el número cinco cinco el número diez ¿qué más? el número diez diez el número once doce igual en el caso del inciso de que dice el regidor que el ayuntamiento determine yo creo que hay que subirlo al pleno como propuesta ¿no? el caso de Oscar para que sea el pleno quien tome la decisión ¿no? en el artículo 23 inciso de podría ser en el mismo punto al subirlo al subirlo a la sesión nada más que subirlo y comentar que se ratifique o sea propuesta del presidente y se muy bien igual estoy de acuerdo con creo que era lo más correcto que la propuesta sea entonces uno presidente municipal después sería el encargado de hacienda y bueno dos sería el regidor comisionado autorizado por la sesión de ayuntamiento se propone ahí la sesión tres el encargado de hacienda y tercero municipal cuatro el jefe de catástro municipal el quinto sería el colegio de arquitectos o un representante designado por el mismo que ya se tiene el sexto sería el colegio de notarios de jalisco o un designado el séptimo será el consejo intergrupal de evaluadores que ya se tiene un representante el representante del consejo municipal es de la cámara mexicana de la industria de la construcción que ya se tiene también y forma parte en el artículo y nos brincamos hasta el presidente de la cámara nacional de comercio de Tepatitlán y el presidente de la asociación ganadera que representa el sector agropecuario ¿es correcto? 10 integrantes y ya los invitados que sea el mismo consejo a propuesta del consejo para integrar los invitados ¿están de acuerdo entonces? los invitados están de acuerdo al artículo 23 inciso J ya se integran todos los invitados muy bien muchas gracias entonces la propuesta sería como bien mencioné invitar a los a los 10 integrantes que marca la ley ya los mencioné 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a los 10 integrantes que marca la ley que sea la propuesta para revisar en la siguiente sesión de ayuntamiento presidente creo que son 9 ¿no? el artículo 23 yo tengo 10 pero en el 23 o en el 8, 9, 10 en la lista que está propuesta en la lista si son 10 pero en el artículo son 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 y ya la J es las personas que se quiere invitar si puedo participar lo que pasa que en el en el punto 14 donde vamos a poner del sector agropecuario por eso es que en el F si viene sector agropecuario bueno si pero ahí pusimos al sector subimos al colegio al fin creo que el de la cámara mexicana es el que no es que ya hay dos dice un representante por parte de los sectores industrial comercial y empresarial y nosotros tenemos a la cámara de comercio y a la de mi sí porque creo que todos los demás si están justo cumplen con el reglamento ¿no? el presidente municipal el tesorero catastro el regidor el representante de los sectores el sector agropecuario común de las personas jurídicas en funciones aquí entra el colegio quedamos en la G y el H ya está también sí sí son nueve tenemos que o dejar a los de la cámara mexicana o a los de la cámara de comercio y después invitarlos o invitarlos o sea que sí estén pero ¿cuál inciso es el que se está duplicando? el inciso un representante por parte del sector industrial comercial y empresarial designado en el reglamento por parte de comercial y empresarial ese es propongo señor presidente sería el presidente de la cámara nacional de comercio que de fuera y después se invite creo que sea el más indicado el presidente de la cámara nacional de comercio de Tepacitlán entonces es el nueve el que queda afuera ahorita está en el número trece y quedaría afuera hasta que se haga la invitación ah no entra el presidente de la cámara nacional de comercio de Tepacitlán no entra la conformación entonces queda el número nueve el representante sí de la cámara mexicana de industria de la construcción sí porque es uno de los peritos igual con más injerencia aquí en Tepacitlán con Pedro Delgadillo entonces igual invitamos a presidente de la cámara de comercio nacional de comercio pero igual pues sería después por una invitación para que se haga la conformación muy bien entonces quedaría con las nueve propuestas mencionadas de acuerdo a la ley y los demás integrantes ya que la misma comisión gire las invitaciones para integrar a las demás personas están de acuerdo algún otro comentario muchas gracias les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto tal y como se especificó al final gracias compañeros en línea regidora Yolanda si me ayuda prendiendo su camarita por favor o comentando gracias regidora Yolanda si me escucha si presidente por favor muchas gracias regidora muy bien pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso señor presidente punto número seis puntos varios gracias regidor algún punto varios compañeros adelante regidor nada más aquí comentarle o más bien preguntar seguimos recibiendo algunos comentarios sobre la ley de ingresos porque sabemos que está en la ley de ingresos sobre todo los tianguistas la ley de ingresos marca que solamente a los mayores de 70 años se les puede hacer un descuento de arriba del 50% han acercado varios compañeros tianguistas para preguntar por qué en ese cobro es arriba de los 70 y en los demás es arriba de los 60 por ejemplo o 65 años entonces no sé si podríamos solicitar al pleno o hacer una propuesta o ya sería hasta la siguiente ley de ingreso de que todas las edades cuando se buscan hacer descuentos sean la misma edad que no sea para un rubro 70 años para otro rubro 60 años ver qué se puede hacer ahí o cómo tendríamos que hacer esa solicitud a la modificación de la ley de ingresos para que se pueda considerar en este caso si viene muy explícito en el apartado de tianguis de la ley de ingresos que dice 70 años para adquirir el descuento sí porque si no lo cambiamos en la ley de ingresos pues a lo mejor nosotros estaríamos incurriendo en hacer condonaciones que no están en nuestras competencias yo lo entiendo entonces por eso hablo de alguna propuesta para modificar esa ley de ingresos gracias regidor yo quiero pensar que el apoyo es a la tercera edad más sin embargo desconozco a qué edad específica pasa uno a ser de la tercera edad no sé si alguien de ustedes sepa si porque ya cuando cuando lo del inapan si se acuerdan pues hablamos de 60 años si no 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 está no está como regulado no sé si hay una edad específica no entiendo la lógica de que a ese sector aquí aquí tengo el artículo y es en el apartado de tianguis regidor si me permite bueno estoy buscando y te dice la ONU establece a la edad de 60 años para considerar que una persona es adulto mayor aunque en los países desarrollados se considera que es a partir de los 65 años así está el texto dice las personas que acrediten vienen las actividades comerciales en tianguis por metro cuadrado vienen los precios y menciona las personas que acrediten ser mayores a 70 años con número de edad o tengan alguna discapacidad que cuenten con un permiso y lo trabajen se aplicará una reducción del 50 al 100% en las tarifas enumeradas en esta fracción entonces es la se me hace raro que esté 70 como tal no entiendo si casi todos son 60 65 coincido regidor sería nada más revisar y hacer la solicitud para que quedara con una edad específica homologada pero no a lo que nosotros digamos sino a lo que se considera a nivel nacional que es la edad adecuada aquí marca 65 habría que revisar si es así o es 60 62 no sé nada más para que quede claro y quedemos igual igual que como supongo las reglas de operación de algunos programas tanto federales y estatales que se tienen que pasar supongo en una edad estándar que quede exactamente igual regidor Arturo sí con su permiso yo considero posiblemente en la exposición de motivos de la ley de ingresos venga la justificación pero me imagino que es muy diferente el pagar un servicio un producto a tener una actividad económica entonces a lo mejor pudiera ser esa la la explicación porque no es lo mismo una cosa que la otra pero pues habrá que ver los que elaboraron la ley de ingresos cuál fue el motivo de la diferenciación yo creo que presidente lo que comentan el regidor Francisco y el regidor Arturo son válidos las dos apreciaciones pero sí sería homologar la verdad es que sería lo más correcto tanto para los beneficios de las personas que pueden apagar catástrofe o agua potable que es a los 60 años creo igual homologar este el beneficio que tendrían los las personas que son titulares de un espacio en este año gracias regidor yo estoy de acuerdo en incluso revisar todos los y basarnos en una edad que sea el criterio a nivel nacional para igual para programas y todo que sea en base supongo a la tercera edad lo que se menciona la edad que se marque adelante regidor de hecho en la misma ley de ingresos este casi todos los descuentos que vienen para ingresar a baños públicos por ejemplo se marcan 60 años o sea la misma ley de ingresos de nosotros los descuentos son 60 años 60 años 60 años y en tianguis aparece 70 años entonces es como está raro digo hacemos la solicitud por escrito para proponer que se modifique y ya digo aquí el detalle es que es modificar la ley de ingresos no se puede de hecho adelante regidor la población cada vez vamos a cada vez ya los que están invirtiendo la pirámide poblacional y viendo el futuro pues al rato ya casi todos vamos a ser mayores de de 60 años y sin embargo mucha la mayoría de la gente ya los 60 años todavía es económicamente activa entonces la tendencia yo creo que debería ser pero más bien alejarlos al rato ya de 50 y pues ya nadie todos puros beneficios bueno si me permite regidor me gustaría proponer que sea que el punto lo veamos igual en esta comisión pasarlo quizás a la siguiente pero ya con los datos para solicitar digo para que no sea un criterio un criterio de nosotros basarnos en la edad que se especifica a nivel nacional para reglas de operación para los mismos programas de la tercera porque tampoco no concuerda que algunos sean a 65 otros a 60 62 70 años estoy de acuerdo no tiene como una lógica parece que es como criterio de cada uno y no propongo yo también que se regule y revisar tanto los diferentes descuentos que tengan en el municipio a lo mejor también con los OPDES pediles que también regulen a a la misma edad que se revise aquí pero revisar este punto para la siguiente comisión presentar la información y tener una propuesta a lo mejor para solicitar la modificación a la ley de ingresos también sí entiendo porque tampoco lo podemos dejar a criterio de la persona que cobra la gente la gente se enoja con el tesorero pero viene desde la ley de ingresos yo creo que hay que hacerlo bien modificando esa exactamente también es una respuesta jurídica para la gente que se estipula una edad a nivel nacional 65 años no sé si tenga algunos criterios 60 pero que sea la edad que se tenga marcada a nivel nacional no criterio de ninguna persona está de acuerdo entonces lo turnamos a la siguiente comisión para tener la información mencionada y poder resumir una solicitud al pleno para en este caso en su efecto si de ser necesario solicitar la modificación a la ley de ingresos muchas gracias algún otro punto muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario con su permiso señor presidente punto número siete clausura muchas gracias regidora siendo las 13 horas con dos minutos del día 11 de enero del año 2022 damos por terminada la sesión número 9 de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos